¿Qué tal señores? Excelente día, bienvenidos. ¿Se acuerdan que les dije que estábamos construyendo aquí arriba una habitación? Vamos a instalar este panel multi-panel para techo y si te das cuenta ya ahorita lo que estás viendo ahí son dos hojas de lámina que forman un sándwich con la espuma de poliuretano y ahora hay que fijarlos. Te voy a platicar los elementos que vamos a utilizar, qué es lo que hay que hacer y así es como va la construcción. Ya puedes darte cuenta que en todo el perímetro y por supuesto en los muros, si no te has perdido los vídeos están colocadas las estructuras y también ya colocamos nuestros travesaños, bien, puedes darte uno ahí, otro acá, otro allá y pues por supuesto las orillas, todo el perímetro. ¿Qué vamos a utilizar para instalar el panel de techo? Este es un panel para techo. Mira, son tornillos de cabeza hexagonal de 4 pulgadas, punta, autoperforante y tornillo. El fabricante nos recomienda también utilizar estas grapas. Estas grapas son las que van a ir encima del panel y debajo de los tornillos. ¿Qué función tienen? Una, sellar, sujetar en una superficie más amplia el lomo o la parte pronunciada del panel y como llevan una goma o un polímero que hace el sellado, también este mismo polímero evita que la pintura de las láminas se rasgue, ¿sí? O que se raye. Esto es para hacer que la protección galvánica que llevan esas láminas, ¿sí? Es una lámina galvanizada y pintada, pueda tener corrosión o sufra de un desgaste prematuro. Entonces son las grapas, son los tornillos que ya te mostré. También es la cinta. Esta es una cinta de polipropileno y esta cinta se va a usar en las juntas de ambas piezas cuando hagamos los empalmes. Esta cinta lo que hace es que cuando la presionas se expande un poquito y te hace un sello hermético también para evitar que haya inclusiones de humedad al momento de que pudiera haber lluvia. Lo último, lentes de protección. Como vamos a estar en la parte superior y el sol es muy intenso, entonces hay que proteger ojos, por supuesto, evitar encandilarte y la piel. Todos estos elementos, señores, son los que vamos a utilizar. Puedes darte cuenta, aquí están las partes más pronunciadas o los picos de la forma de los mismos, la parte más angosta y aquí es donde se hace el traslape. Este es el traslape que vamos a estar montando encima de cada una cuando ya los vayamos fijando. Entonces vamos a empezar nosotros de aquí del lado izquierdo hacia el lado derecho, así como lo estamos viendo. Entonces ya tenemos todo listo acá. Una franela es importante, un poco de agua para limpiar el polvo antes de hacer los empates. El panel tiene una protección plástica por la parte superior y por la parte inferior, entonces hay que retirarlos antes de fijarlos. Espacios, cada trave que está en la parte inferior está colocada máximo a un metro y medio de separación entre ellas. Entonces, si te das cuenta aquí yo estoy pisando arriba del panel y por este lado, a partir de aquí, hacia el lado de acá, no hay estructura, sino que viene de aquí del centro para acá. Aquí es como lo vamos a fijar, mira, ya estoy caminando todo por encima y no hay ningún problema de que se cuelgue, de que se pandee ni nada de eso. Entonces, primer paso, ¿qué vamos a hacer? Este panel, como dato importante, tiene una garantía de vida muy larga y aparte de que tiene su pintura y es galvanizado, si te encargas de dar el mantenimiento adecuado, todavía puedes prolongar más aún su periodo de vida. Miren, aquí en esta parte, que es donde van a ser los empalmes, me quité los guantes porque los guantes tienen un poco de polvo y ahorita hay que limpiar la parte del lomo, o la parte superior de cada doblez. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a meter una cinta de butilo ahí y esa cinta nos va a servir para sellar mucho mejor. Entonces, si se dieron cuenta, yo tengo por acá un balde con agua. Ya tenemos nuestras piezas limpias. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a colocar a ustedes aquí para que puedan ver, porque estoy grabando yo solo y chameando yo solo. Bueno, lo que voy a hacer es, vamos a colocar las piezas, primero la de allá, hacia acá, debido a que es el empalme que van a ir agarrando. Cuando esta pieza esté fija, son tres. Yo estoy en la central, lateral derecha mía y lateral izquierda. Ustedes lo están viendo al revés. Entonces, esta es la fija. La fijo primero porque esta pieza de en medio trae el traslape. ¿Vieron la hoja que les mostré al inicio? Bueno, así van a ir los traslapes, pero lo primero que voy a hacer es poner una marca donde están todos los soportes en la parte de abajo. Como no los puedo ver desde aquí arriba, es muy importante que no vayamos a agujerar el panel en un lado donde no corresponde. Se filtraría el agua, tendríamos que sellar y hacer más movimientos. Vean, les comparto. Ahora sí, vengan para acá. Esa es la estructura, ya la están viendo ahí. Ahí están los soportes. Entonces, está el primero, dos, tres, cuatro, cinco. Todos esos soportes. Yo lo que voy a hacer es, con un marcador de estos, voy a ir poniendo una seña donde están colocados mis postes. Así, al momento de yo empezar a instalar desde allá para acá, pues, voy a tener la noción de dónde se encuentra ese soporte. Si pueden darse cuenta, hice el traslape. Cada hoja de estas pesa alrededor de 50 kilogramos y puedo subir aquí arriba sin mucho problema. Los voy a marcar en la parte central aproximada donde estén mis soportes en la parte inferior. Estos soportes y la estructura previamente, yo ya los había pintado. Aplicamos un primario y los pintamos para no tener problemas de corrosión. Entonces, como son tres metros lo ancho de la estructura, exactamente cada panel me cubre un metro. Bien, reviso ahorita antes de colocarlos también. Voy a retirar el polvo que se encuentra ahí. y vamos a fijarlos. Miren, aquí ya vamos a concluir de limpiar de polvo la parte superior de la estructura y quiero mostrarles que a pesar ahorita de que estoy haciendo un traslape de los paneles, puedo estar pisando encima de ellos sin mucho riesgo. Bien, ya están limpias las estructuras. El siguiente paso es empezar a montar la cinta, la cinta de butilo. ¿Qué recomendación les hago? Limpieza, señores. déjenme, ahí está, una toma amplia. Las manos ya las traigo llenas de polvo. Les decía, para eso subí una cubetita con un poco de agua. Hay que enjuagarlas y sacarlas. esta cinta de butilo nos va a ayudar a cuidar que donde se haga el traslape de los paneles no tengamos problemas de permeabilidad. Es decir, si está lloviendo y hace viento, hay que evitar que el agua permee. Miren, señores, el tema ahora sí de la cinta de butilo. Bien, ese es mi traslape. Así es como queda. Bien, ahí ya está el traslape. Espero que lo alcancen a apreciar. 100% colocado. Entonces, el ingeniero me decía que la cinta de butilo parece que se colocaba por aquí. Yo no estuve de acuerdo porque aquí está el traslape, miren, ahí lo pueden ver. Bien, aquí está por este otro lado la toma. Yo a lo que voy es si el agua cuando lluega a caer humedad se empieza a guardar ahí corrosión. Además de que no siento que pudiera sellar herméticamente en su totalidad. Sin embargo, la cinta de butilo, espero que alcancen a ver dónde fue que la coloqué. Sí, está en esta parte de aquí en la esquina. vámonos arriba para exactamente en la parte donde la coloqué vean cómo es que queda. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez voy a tratar de tapar y espero que alcancen a ver porque yo estoy al revés. Bien, nuestra cinta de butilo la estoy colocando aquí en esta esquina y queda de aquí a acá y va colocado en esta hendidura. Bien, yo no le hay otra función a esta hendidura. ¿Por qué? Porque si ven de este lado la forma natural del pico es totalmente lisa y aquí no. Aquí hay una hendidura en la zona del traslape. Entonces, esto es lo que llega a traslapar encima de esta pieza. Entonces, mi cinta la estoy colocando aquí. Ya ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o no. Pero, bueno, vamos a utilizar la que sigue. Nos queda un poquito de cinta aquí. Hay que utilizarla porque luego ya se quedan pedacitos y no los usamos. Los guantes tienen algo de polvo por eso es que me los quito. Entonces, vamos a colocar otra vez aquí nuestra cinta cuidando que vayamos parejitos por esa área. Bien, aquí está. La presiono. Esta cinta tiene una consistencia exactamente como les dije. Parecido al plaste que se usaba para pegar los videos hace muchos años. No sé si ese plaste siga todavía usándose o no. pero la consistencia es suave. Entonces, al momento de hacer el traslape en las láminas van a permitir que tome la forma exactamente del ensamble de esas dos piezas. Reitero, por favor, nos sirve mucho que nos apoyen con un like en nuestros videos para que más personas los vean podamos seguir haciéndoles contenido dándonos un tiempo entre los trabajos que estamos haciendo y si ocasionalmente ustedes ven que no que dejo de compartir contenido no es porque lo quiera hacer sino es que afortunadamente pues tenemos algo de trabajo y pues como todo el mundo necesitamos generar un ingreso para poder cubrir nuestros gastos del día a día compromisos etcétera parar un poco los trabajos que estamos haciendo y crear contenido para ustedes sin sin que nuestros ingresos se vean muy afectados mucha gente pensará ay wey youtube ganas un buen pues es ahora sí que como se dice la palabra recíproco mucha gente le va bien a otros a lo mejor no como quisieran voy a cortar un poquito aquí la cinta porque se desfasó el papel de la misma y empezamos con un segmentito nuevo aquí bien platicaba mucha gente prefiere ver videos de pues sí un tanto morbosos que el accidente que el el chisme de la farándula política actualmente se ven mucho los videos de política pero realmente lo importante para mi punto de vista es que si un contenido te permite aprender algo llevarlo a cabo a cabo perdón o crear nuevos proyectos pues es más productivo que veas este tipo de videos los otros pasan y la verdad pues nosotros ni nos encargamos de resolver la política y pues tampoco comemos de los chismes de la farándula entonces este es un proyecto señores que si algún día en el lugar donde tú te encuentras puedas llevarlo a cabo y generar un ingreso actualmente hay mucha gente que está viviendo a vivir a México y muchos o no tienen para hacer la inversión completa de una construcción o bien quieren hacer algo rápido estos son proyectos muy rápidos en los que puedes fácilmente habitar una habitación como ya te mostré con baño y todo etcétera para que puedas construir rápido así es como queda la cinta miren observan ya estoy quitando el papel y esa es la apariencia y la textura de la misma ahorita te voy a mostrar que tan suave es de hecho aquí se queda un pedacito de papel lo retiro y seguimos bien aquí retiramos también el papel y en el dedo si puedes observar tengo algo de de cinta que se quedó pegada decía esto es muy muy gomoso la bajamos aquí con mucha tierra y por eso es que hay que cuidar ese detalle bien ahí está se vuelve a quedar el papel retiramos y así va señores ya el traslape ya lo viste como lo estaba haciendo este donde hicimos también el traslape de la cinta que te dije voy a cortar vamos a poner la nueva aquí está así es como se ve si te fijas se homologaron muy bien los materiales vamos a hacer un acercamiento ahí ligero y a traslapar nuestra siguiente hoja señores entonces vamos a traslaparla y empezamos casi el último paso es la fijación ya te mostré las fijas son de cabeza hexagonal 4 pulgadas de largo por un cuarto de ancho bien mismo proceso vamos a cuidar que estén a la misma altura o lo mejor posible a la misma altura voy a cuidar ahora sí un detalle que hace rato se me pasó y que es donde están esos dobleces en los que se golpea un poquito el traslape ver que no nos vayan a sacar la cinta acá está otra miren estos son los golpes observen aquí está esto es lo que hay que enderezar un poquito para que se traslape lo mejor posible si ya colocado le vamos a dar unos golpecitos para que se diera bien entonces cuidado ese detalle y emparejándolas más o menos a como deben de ir me pongo en la parte central acercamos y vamos a levantar para topar entre las mismas no elevo mucho la misma hoja me va a indicar donde ya están juntas y ahí suelto bien casi último paso señores ya para empezar a fijar a colocar nuestros instrumentos o elementos de fijación si se fijan yo ya marqué donde están los centros de mis soportes en la parte inferior entonces en base a esto puedes hacerlo con un hilo cuando son superficies muy extensas y en mi caso pues a la mano tengo una regla voy a empezar a marcar a todo lo largo los lugares donde voy a fijar esos elementos voy a empezar colocando dos uno no bueno uno sí uno no uno sí otro también y así sucesivamente ustedes encárguense de distribuirlos de la mejor forma para que quede bien bien colocado voy a acercarlos creo que están muy retirados bien vámonos para acá bien voy a agacharlos un poquito y otra vez cuando yo voy a fijar mi elemento no puedo hacerlo así porque el tornillo se movería mucho y lo más probable es que se safe mi taladro y golpe el panel entonces para eso es guantes empezamos mira perforó ya va solito hasta abajo ya estamos en el otro extremo pero algo importante señores las grapas recuerdan que les dije de las grapas importante llevan su espuma para sellar y elemento que va en la parte superior también para que no maltrates tu panel vamos a fijar aquí está listo muy buena punta ahí está voló un poquito la pintura vamos a cuidar ese detalle es un elemento por lo que estoy viendo al parecer también galvanizado pero hay que aplicar un recubrimiento posterior para evitar corrosión en caso de que llegue a haber un contacto galvánico ahí como ya te lo expliqué vamos a ver Gracias por ver el video. Listo señores, acá vamos. Vámonos para abajo para mostrarles cómo queda antes de que se haga totalmente oscuro. Vamos a recoger esto rapidito, ahorita vengo yo por lo demás y les platico. Estos paneles se los venden en medidas de 12 metros de longitud. Tienen exactamente un metro de ancho con el traslape. Ustedes pasan esa medida, pero el cuerpo del panel son nada más. Estoy guardándome el teléfono. Son nada más un metro o 100 centímetros. Bien, ¿cómo quedó en la parte de abajo? Rayos. Es que el jardín no me deja meter el teléfono. Vamos a mostrarles. Dejo aquí esto. Vamos a ver cómo quedó en la parte de abajo. Vean. Vamos a bajar aquí por la escalera. Con cuidado. Ya vieron que ya se metió el sol y alcanzamos a concluir. Los traslapes, señores, quedan así, miren. Exactamente así. Uno encima del otro. Bien topadas estas dos secciones. Y la parte de abajo se ve así. Quedan aquí. Y por este lado, que es el lado del vecino, traslapamos exactamente, digo, colocamos exactamente a la orilla del elemento, en la orilla externa. De hecho, sobresalimos un poquito más, si se acuerdan. Por este lado, yo tengo mis tres metros y hay un claro de luz. ¿Qué voy a hacer aquí? Colocar, como ya les había dicho hace un rato, una perfilería para poder fijar esta orilla. Acuérdense que las orillas no se deben de quedar sin fijar. Y por este lado, donde yo les decía que no puedo pisar, es este extremo. Entonces, estos paneles, les comentaba, no te los venden más que por pieza entera o mitad de una pieza entera. Traen 12 metros de longitud. Déjenme quito los lentes porque me veo medio matón. Traen 12 metros de longitud y te pueden vender una pieza o la mitad de otra. El corte te lo cobran, pero te lo cobran, creo que 30 pesos. Es insignificante. Ahora, son 18 metros cuadrados. Tenemos 3 de ancho por 6 de longitud, 18 metros cuadrados. ¿Cuánto cuestan esos 18 metros cuadrados? Incluidos los elementos de fijación, tanto grapas, tornillería, cinta, fueron alrededor de 15 mil pesos. ¿Dónde los consigues? Aquí en León tenemos la fortuna de que podemos conseguir muchas cosas. No batallamos. En León, la empresa se llama Wilco. B-U-I-L-C o Wilco, León. Así búscala. En alguno de los mensajes de aquí del video te voy a dejar el link. El ingeniero que me atendió se llama Noé. Entonces, con él, tal vez, y si no con el área de ventas, tú consultalo. Puedes cotizar porque también te envían a cualquier parte del país. Entonces, en León aquí están, en el Boulevard Vicente Baltierra, entre Tiziano Pupín y Manuel Rutiar, creo que se llama el Boulevard, en dirección de Hilario Medina hacia Morelos. O de Francisco Villas y a Morelos, mejor dicho. Entonces, ahí están los detalles, señores. Cuídense mucho. No dejen de lado los elementos de seguridad. Son muy importantes. Y así es como va quedando la construcción. Amigos, gracias por habernos acompañado. El video está larguito, muy productivo. Aparte de los paneles, este es panel multitecho, también hay para muros. Entonces, créanme, así como lo estamos construyendo, tanto los elementos de los muros que llevan en medio unicel, el panel tiene espuma de poliuretano y son totalmente aislantes. Esta habitación es una habitación que va a quedar muy fresca. Por eso es que hice a mi esposa que mejor lo dejáramos como habitación, porque originalmente iba a ser como un estudio y un segmento del taller para la carpintería, pero pues ya dijeron, no, una habitación. Pues ya le pusimos baño y le pusimos todo. Entonces, así es como va quedando. Faltan elementos por colocar aquí arriba, pero como ya les dije, va a haber un techado. De eso les vamos a compartir y los elementos que faltan fijar, sobre todo en las orillas, para que todavía quede más hermético este trabajo. Así es que gracias, amigos. Se despide su amigo Jesús Camacho, como siempre, con la mejor actitud. Si el video les gusta, regálenos un like. Por favor, apóyennos. Compartan el video y suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Ah, que va a estar chingoncísimo, les adelanto. Estamos haciendo allá abajo un portón tipo americano, pero lo quieren totalmente de herrería. O sea, es mucho más pesado y lo vamos a automatizar. Así es que no se vayan a perder esos contenidos. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!